José Martí fue un personaje histórico muy reconocido en Cuba y Latinoamérica. El realizador cubano Fernando Pérez, ganador del Premio Coral como Mejor Director, nos cuenta con José Martí, el Ojo del Canario, cómo se construyó el carácter del apóstol cubano. Esta película se ganó ocho premios colaterales y cuatro premios oficiales en este Festival de la Habana. Ahí lo tiene, el gran benefactor. José Julián Martí, eres un miedoso. José Martí, el Ojo del Canario, está inspirada en la infancia y la adolescencia de José Martí. Arrodíllate. Arrodíllate. Esta película pertenece a una serie titulada Libertadores, que en coproducción con WandaVision y Televisión Española se está haciendo en toda Latinoamérica. ¡Señores, sacaolto, boca negra! Serán ocho largometrajes en los que varios realizadores cuentan, digamos, una faceta de cada libertador. Ahora le voy a enseñar a usted cuáles son sus obligaciones. ¡Que le quede claro, señora! ¡A mí! Nadie tiene que enseñarme cuáles son mis obligaciones. ¿Cuándo de justicia se trata? Nuestro objetivo fundamental fue mostrar una imagen de un ser que cuando creció fue excepcional. Hoy Martí, para todos los cubanos, es un poco un mito, una referencia, algo que nos acompaña siempre. Su hijo se fugó ayer de la escuela. ¿Por qué hiciste eso? ¿Esa es lo que yo le he enseñado a usted? El desafío era encontrar el niño, interpretar a Martí y también el adolescente que así lo hiciera. Lo primero que me planteé fue no fijarme en el parecido físico, no era lo que más me importaba, sino en la mirada que pudieran expresar estos posibles actores que desempeñaran a los dos personajes. Lo siento, don Mariano, pero hasta que no aparezca el culpable, su hijo no podrá venir a la escuela. Y realmente el método que yo traté de seguir con ellos fue que no sintieran el peso histórico de los personajes que estaban interpretando, sino que partiera todo de ellos mismos, de su identificación con lo que le estaba ocurriendo a los personajes que interpretaron. Una mirada que después se convirtió en acción política, pero sobre todo en poesía. ¡Gracias!